...tiene la palabra el señor diputado Pablo Casineiro. Gracias, Presidente. En primera instancia quería destacar el trabajo realizado por muchas organizaciones sociales que vienen durante mucho tiempo trabajando fuertemente en que se pueda llevar adelante la votación de esta ley, con sus aportes que son más que significativos en función de que son los que están día a día en el territorio trabajando codo a codo con las familias que necesitan hoy que su vivienda sea propia. Este régimen de integración socio-urbana que estamos hoy debatiendo representa un hecho histórico para sectores históricamente postergados. Y daremos un paso significativo en el camino hacia la equidad real y la consideración de los principios sociales básicos que proclaman nuestro sistema formal de derechos. Por lo tanto, avanzar en este sentido es impostergable. Justamente por eso la ley que promovemos debe resultar lo más amplia, abarcativa y clara posible. Entendemos la necesidad del Estado presente en la resolución del grave problema de viviendas y hábitat que posee nuestro país. Entendiendo este problema y la necesidad de un Estado presente, es que del gobierno de la provincia de Córdoba se viene trabajando fuertemente en lo que es un programa de escrituración de viviendas gratuitas, donde ya llevamos más de 10 años, más de 10.000 familias que se les ha otorgado su título de propiedad de manera gratuita. También se están construyendo e incorporando servicios públicos a barrios que hoy no los tienen. Y eso tiene que ver también con esta visión de un Estado presente acompañando a estos sectores postergados que no pueden hoy por hoy tener un acceso a una vivienda digna y una vivienda propia si no fuera por la presencia del Estado. Considero importante poder hacer algunos aportes al dictamen de la ley que son el siguiente. El artículo 6, inciso 3, establece promover acciones coordinadas con los organismos y ministerios competentes con el objeto de facilitar el acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares identificados en el RENAVAP en el marco de los proyectos jurisdiccionales de inversión. A este artículo le agregaría que los costos correspondientes a las inversiones realizadas por las provincias en relación a la instalación de los servicios públicos serán tomadas en cuenta como parte del aporte económico que de acuerdo a los convenios firmados deberá realizar la provincia. Me parece también propicio apoyar una moción que le he escuchado hace unos momentos sobre poner el monto máximo de cada lote entendiendo que estamos hablando de barrios populares y que el costo máximo no puede superar los 28 salarios sociales complementarios y que se otorguen planes de pago hasta 240 meses a un 4% anual de interés aplicando el sistema francés. También, señor Presidente, creo que es importante que en el artículo 13 que habla sobre la creación de un fideicomiso y cómo deberá estar integrado el mismo que se vea reflejado también en el presupuesto del año 2019 con las partidas presupuestarias correspondientes para poder poner en ejecución esta ley. Creo que es más que bienvenida para miles y miles de familias de todo el país esta ley ya que no poseen de manera alguna poder tener su vivienda propia. La importancia de poder tenerla, de poder transmitir a su familia, a sus hijos este bien, la tranquilidad que lleva, creo que es una cuestión que dignifica y que debe haber un Estado presente trabajando fuertemente en este tema. Sabemos que la situación económica del país no está ayudando principalmente a la clase trabajadora a poder acceder a la vivienda propia. Cuando estamos pasando por una situación económica sumamente complicada, en donde el año pasado, en diciembre pasado, estábamos debatiendo un presupuesto que nos hablaba de que la inflación proyectada iba a ser del 15,7% anual y ayer nos comunicaba el Ministro Duhovne que ya la inflación estimada iba a ser del 27%. También donde teníamos en el presupuesto que se votó a fines del año pasado, un dólar proyectado a 19 pesos con 30 y hoy cerró a 28 pesos con 80, que implica una devaluación de más del 50%, que por supuesto esto influye muchísimo en el costo de los materiales, en los costos de vida. Y es por esto que creo que debemos trabajar fuerte con el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, para poder llevar una solución que es más que necesaria, que es más que esperada, que es una lucha de muchísimas familias, de muchísima gente, para poder acceder a una vivienda digna, que es lo que corresponde y es, creo hoy, que es más que nunca, hace falta un Estado presente trabajando en este tema. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado.